Red Televisión presenta Intrusos en la Televisión Sin duda alguna, esta es una nota que jamás me hubiera gustado escribir Pero entendemos que la industria televisiva cambia y evoluciona constantemente Y hoy estamos bajando el telón con una tristeza inmensa Pero en pro de un contenido mucho más cercano Que escucha la ciudadanía y que quiere lo mejor para el país Hoy fue nuestro último programa después de exitosos 13 años Que partieron así, un 30 de enero del 2006 Muy buenas tardes, exactamente las 7.31 de este día lunes 30 de enero Damos inicio al primer capítulo de nuestro programa Intrusos en la Televisión Conducido por una juvenil y guapa Julia Vial Junto a Gaspar Domínguez dieron inicio a un espacio emblemático dentro de la farándula Que se convertiría en uno de los programas más longevos del género Acordémonos lo que pasó con Benjamín Vicuña cuando lo seguían Con una guagua Oye, lo que hizo Bolón Han sido más de 3.220 programas al aire, más de 60 panelistas y animadores de lujo Que nos mantuvieron informados de absolutamente todo lo que pasaba con nuestras celebridades Nosotros esperamos no hacer promesas que no cumpliremos luego porque nosotros no somos políticos Vamos a estar abordando el mundo de la farándula pero no vamos a hacer sus relaciones públicas Lo único que pretendemos es ayudarlo a levantarse de manera amena, entretenida y por supuesto informada ¿Qué habrá sido de Gaspar Oiga? ¿Ah? ¿Dónde está? Ah, es productor musical ¿Y la Julita? Ella es como la primera dama de la red, ¿ve? Ya estamos de regreso en Intrusos de la Televisión Y yo les quiero preguntar a todos ustedes ¿Se han dado cuenta, chiquillos, que somos una alternativa diferente? Viva la Julita Bien, perdón ¿Puedo repetir que me echó el guanaco con caca? Sí, pero está bien Pero también, o sea, yo de usted de acuerdo que hay varias señales en nuestro país Todo lo que usted quiera Pero me parece que esto fue una humorada ¿Y qué me dice de él? El gran Víctor Gutiérrez Periodista, opinólogo, paparazzi, soldador al arco No, si la hace toda Él también fue animador, ¿recuerda? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ah! ¿De aquí? ¿Sí? ¿De a poquito? ¿Qué? El director ejecutivo de Chilevisión y del Festival de Viña del Mar Se molestó mucho, hizo largas declaraciones Y todo el mundo de la fara no está opinando de esto Así comienza el día de Intrusos Aquí está el completo informe Ellos dieron vida a los primeros años de este buque Que con tanto esfuerzo y cariño realizábamos a diario Pero, ¿y ellos? No me gustó la actitud que tuvo todo el rato Yo le dije que se cayera muchas veces y me sacó de quicio mal ¿Por qué ustedes no pueden opinar? Y yo sí tengo que opinar de mis colegas animadores ¡El Rodrigo, conmigo, güero! ¡El Rodrigo, conmigo! ¡El Rodrigo! ¡Fue el grupo pequeño! Eh, no me acuerdo Ellos nos dieron el material, pues Y tanto material que nos dieron, oiga Partiendo suave con ella Tanza Varela y Valentina Roth Tantas peleas y coscachos que nos enchegaron Un tatequieto a nadie le viene mal Pero no me refería al tipo tatequieto de maltratar a una mujer ¿Qué te referían? No lo vimos Dios mío, señor Jesús ¿Y él? ¿Qué me dice de él? Que hoy día está totalmente cambiado Eso hay que decirlo Hay ocho personas Pero bien que fue bueno para la jarana ¿O no, Kike Acuña? Una noche más de carrete con Kike Acuña ¿Cómo termina esto? Kike viene en un estado bastante complicado Yo contigo no hablo Por las juegas que tú me dijiste Tú mandaste tu saludo recién a intrusos Sí ¿A qué fue el saludo? No te escuché muy bien Eh, no me acuerdo Ay, Dios mío Tanto que nos dieron nuestros queridos famosos Y aquí yo me quiero detener Ella es como nuestra favorita, ¿ve? Tantas veces que nos odió Nos demandó Nos volvió a amar Nicole Luli Moreno Y no pondré ninguna polémica Sino que recordaré este momento icónico No sé, hay que ser muy luli Para que justo cuando te estén entrevistando Se ponga a temblar hoy Está temblando ¿De verdad está temblando? Gustavo está temblando Ay, sí, ¿por qué está mi hijo? Vemos a Nicole Moreno Un poco exaltada con todo lo que acaba de pasar Estábamos haciendole una cuña Y estos sin duda eran los favoritos de usted Pero los más odiados de ellos Los míticos El día de furia de... ¿Cuál es pifia? El público esta noche El público, el 100% dices tú No, el 100% pero se escucharon muchas pifias No, el 4% Ah, no fue así Se escucharon hartos pifias ¡Fue el grupo pequeño! Habló de que fue solo un 4% Pero, ¿por qué? ¿Felo? ¿Por qué reaccionaste a esa foto? ¡A la nariz! ¡A la nariz! ¡A la nariz! Pero, Felo, por Dios Él no se tomó las pastillas ese día claramente Y ella Nuestra mi universo Yo creo que ella no tuvo un buen dormir en el avión en esa oportunidad Ay, me viven haciendo encerrón en Argentina No me lo hagan ustedes a mí Por favor, déjenme avanzar Vengo conmigo y es tarde, gracias La prensa argentina está especulando que se te pagaron 100 mil dólares por haber visitado La Rioja ¿Por qué? Porque ya estoy cansada de que hable tanta tontera ¿Cómo se te puede ocurrir preguntar una barbaridad de ese tamaño? ¿De cuál? Que si me pagan por ir a Argentina ¿Qué máximo va a ver a su papá, hombre? Estoy aburrida de tanta tontera Estoy en mi país y merezco respeto Por favor ¿Quién eres tú? Por favor, mide tus preguntas, ¿ah? Estoy bien cansada Yo en mi vida había visto así de enojar a la cheche, oiga Estoy... Pero es que segurísimo que vos, loco, Cecilia tuvo un mal dormir en el avión Ay, no ¿Y ella? ¿Pero por qué? Hermano, cuida Jani, queríamos saber solamente cómo estabas Permiso Pero si yo no estoy empujando Oye, pero si yo no estoy empujando a nadie Ustedes están empujando, chicas No quiero hablar contigo ¿Cuál son sus pegas? ¿Cuál es tu pega? Dime, ¿cuál es tu pega? ¿Tu pega? ¿A hostigar? Puta, yo estoy conozco Oye, me pegaste Me pegaste, me pegaste Totalmente injustificado su día de furia Pero bueno Como tratas, te tratan ¿O no, Jani? Y ella que nos vetó tantos meses después de este día Pobre Tami Muy palabria que se fue por la tía, Patty Hola, Patty, ¿cómo estáis? Perdón Te quería preguntar por los dictos de Fina Guzmán Perdón Perdón Tengo mi venido súper enfermo ¿Aquí crees que me puede importar eso? Me parece una súper falta de respeto En un momento tan increíble como este Ustedes vengan Solamente te queríamos consultar Ay, tantas cosas que vivimos Tantos plantones que tuvimos que pasar Para tenerle la exclusiva de los Luchitos Jara De las que el Calderón De Mundo Actores De los Nicolás López Tantos, oiga Así como nuestros animadores Pues sí, pues si fueron 13 años al aire Y ella Ella era nuestra mami, ¿sabe? Jennifer Warner Linda la Jenny Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos lindas? Muy buenas tardes Bienvenidos a la tradición de Intrusos ¿Cómo estamos equipo? Ahí estaban las declaraciones Me encanta Héctor Tenemos un tuit, Claudita Agradecerle al público Gracias por acompañarnos Ella lleva la farándula en su ADN Igual que la de Valle Que también estuvo a cargo De este buque diario De dos horas y media ¿Por qué estamos vestidos así? Sí Estamos vestidos así Porque Ale Valle Es la mejor opinión de hoy ¡Ale Valle! Oiga, y si usted creía Que eran solo escándalos Taqui o capo Porque también teníamos Exclusivas Como la de Ignacio Lastra Cuando fuimos los primeros En tener las reacciones Del modelo Después de su terrible accidente Si alguien quiere más castigo Pucha, yo le daría un día Normal mío Si supiera la realidad Que uno vive Detrás de la sonrisa Y la buena onda Y la buena disposición Sabrían de que ya Es castigo suficiente Bien Nachito Un ejemplo de superación Detrás de la sonrisa Y la buena onda Y la buena disposición Sabrían de que ya Es castigo suficiente Y si se trata de desafíos Y de pasarla bien Cubrir Viña del Mar Por el Festival de Viña Llévanle todos esos detallitos Sabrosos y entretención Era otra cosa No estoy haciendo las pases Con la prensa Perdón, no estoy haciendo las pases Con la prensa No, no hable mal No, no estoy preguntando No, no Hablaste algo que no correspondía Ya, pero no se enojo No, no me enojo mi vida Usted se acercó a mí Él era un periodista Que se acercó a mí Y me pidió disculpas Entonces no digas eso Pero yo te pregunto No, mi amor Que lo hiciste con otra reina No Disfruta conmigo Pero si estamos disfrutando Por eso te estábamos bañando No te pongas No, no, no No, no No sé, no le empujen No le empujen No le empujen Espérate, hijo, cuidado Vamos a tratar de entregarle esta polera Todo en este backstage De intrusos ¿Ve? Si lo pasamos bien Haciendo un chuzo Así como también lo pasó bien Un joven guaguito Que partía por ahí por el 2012 Siendo un impetuoso panelista No solamente Pedro Ruminot De apoyar a Stefan Kramer Sino que todos los personajes Que estaban ahí Quique Morán Dios mío Los periodistas cuando íbamos A sacarle cuña al aeropuerto A la Rocío Él llegaba y decía Chico, yo estoy esperando mi polola Y empezaba a hablar con todos los periodistas En tono de que era muy de pololo Él mismo Que con el paso de los años Dejó de hacer guaguito Para convertirse en Michael Roldán El último y rubio natural Conductor de intrusos Atención porque tenemos tremenda exclusiva Ayer Ayer te sorprendimos con toda la información Tenemos las declaraciones de Daniel Refiriéndose a este supuesto embarazo de Paloma Aliaga Ahora Pero el 19 de octubre La historia de intrusos Y de un país completo Cambiaría para siempre El estallido social que hoy vivimos Ha replanteado nuestro presente Y el futuro que queremos Para nuestros hijos y nietos Y ese es el motivo que nos llevó A estar más cerca de ustedes Chile cambió En 15 días nuestro país es otro Hoy Nuestro compromiso es acompañarlos a ustedes Pero pondremos nuestro grano de arena Para visibilizar a quienes lo necesitan Arranca de esta forma Intrusos Ciudadanos Los escuchamos Nos acercamos a usted Y quisimos aportar de nuestra humilde tribuna Dando siempre lo mejor como equipo Pero entendemos que las prioridades cambian Y es por eso que hoy Damos fin a una etapa hermosa y especial Para todos los que han hecho intrusos Por casi 14 años Gracias Y en particular gracias a ustedes Por su cariño y sintonía La historia continúa sin nosotros Pero estamos felices De haber entregado contenido de calidad Y esperanzados de que el Chile de mañana Sea un mejor Chile Hasta la próxima Intrusos Intrusos